Quería hacer un comentario rápido porque, como a todos los compañeros y colegas, este tema me ha puesto a pensar y no quisiera dejar pasar el debate sin sentar una posición. También, como el representante Gabriel Jaime Vallejo, tengo esa pequeña duda frente a la viabilidad de tratar este tema a través de una ley orgánica y no una ley estatutaria. Así que, en caso de ser aprobado en comisión, sí le pediría a los ponentes y a los coordinadores ponentes que hagan esa claridad para que no corramos el riesgo de que este debate tan importante quede como letra muerta si es que no tenemos la claridad frente a la naturaleza de la ley que puede tratar un tema como estos, que indiscutiblemente está asociado a derechos fundamentales y particularmente a los derechos fundamentales de la mujer. Pero, digamos que esa frase que algunas de nuestras compañeras y colegas han utilizado de déjenos a las mujeres decidir, a mí, por momentos, les soy sincero, esa frase me es difícil de asimilarla, sobre todo porque es la misma expresión que muchas veces se utiliza en los debates sobre el aborto. Y por eso, en esos casos, cuando está por medio la vida de un niño o una niña que está por nacer y bajo ese argumento quieren convertir el aborto en un derecho en Colombia y hacerlo a nivel mundial, pues yo me he opuesto radicalmente porque insisto que hay un bien jurídico superior que es la vida del niño o la niña que está por nacer. Y en ese caso, pues he sido bastante contradictor de ese tipo de posturas, pero en este caso, seamos realistas y estoy dispuesto a abrir un poco la mente y le invitaría a mis colegas hombres que abran también la mente porque tenemos que reconocer que definitivamente hombres y mujeres no estamos en igualdad de condiciones para el ejercicio de la política en Colombia. Y yo sinceramente, después de escuchar a la senadora Paloma Valencia y a las compañeras de comisión, no veo un inconveniente que una congresista esté amamantando a su bebé en casa al mismo tiempo que participa de una sesión virtual o remota. Y por eso quiero anunciar que voy a votar de manera positiva esta proposición y le pediría a todos los compañeros que de igual manera abramos la mente y generemos esta pequeña concesión que a la hora de la verdad fortalece el ejercicio político de la mujer en Colombia. Y si como resultado de esta cuarentena que ha sido tan difícil para todos, queda un valor agregado como este bienvenido sea y por eso le pediría a nuestros compañeros que no nos cerremos a la discusión y que mucho menos hablemos de micos cuando yo solamente veo una propuesta bien intencionada de los autores y de quienes han llamado a votar positivamente esta proposición. Bueno, miremos a ver qué va a pasar con las otras corporaciones públicas, porque el argumento aplicaría exactamente igual para diputadas, concejales, mujeres, incluso ediles. Sí, señor, les decía que con el tiempo esta posibilidad se tiene que ampliar a otras corporaciones públicas en las cuales funcionaría y aplicaría exactamente el mismo argumento y la misma realidad electoral, política, si se quiere. Así que gracias y voto favorablemente esta proposición. Gracias.